Ha comenzado el camino que le llevará al lugar de la muerte. Viene malherido y ha derramado mucha sangre. Está débil y le cuesta mantenerse de pie con el peso del madero. Cae al suelo. 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 Bueno, venga de frente. Entre el fervor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De la gente hay anima camino. Oh, 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 oh. Del calvario. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De la fe es caída. Ah, 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 ah. De la fe es caída. Bueno. ¡Oh, oh, oh! ¡Quieres adelante! ¡Vale! ¡Puedo! 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 Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.